Es un buen momento para incluir anuncios, los creadores pueden ganar más dinero incluyendo anuncios cuando hay más usuarios mirando el contenido, inténtalo, hay buen anuncio, díganme qué onda mi gente, cómo están. Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas, señores, cómo se sienten el día de hoy, cómo, cómo están, tóquense así, tóquense, tóquense y díganme cómo, cómo se sienten, cómo ustedes están el día de hoy, qué hacen, cómo tú te sientes el día de hoy. Quiero comenzar el live stream sabiendo cómo, cómo te sientes, cómo ese sentimiento en ti es, cómo tú reflejas tu, tu forma, tu, tu manera de sentirte, cómo se refleja hacia el universo, hacia afuera. Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes dicen que uno se ve la diferencia. Cómo tú te sientes, vamos a comenzar con eso. Quiero, quiero saber de verdad, cómo, cómo tú te sientes, cómo estás, qué pasó mi loco, cómo estás. Pues yo no le estoy preguntando, yo no le quiero preguntar a ustedes por ser cortés, no me interesa ser cortés, yo quiero saber es cómo ustedes se sienten el día de hoy. Cómo, cómo se sienten. Cómo, cómo tú te sientes. Cuál es, cuál es tu sentimiento ahora mismo. Si, si yo voy y te digo cómo tú estás. Vamos a ver, vamos a ver. Recuerden que como tú te sientes, lo refleja el universo y todo en ti. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Mierdina, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro, baby. Se me descontroló el stream view, el stream des, así que vamos a hacerlo manual el día de hoy. Vamos a ver cómo se sienten. Aburrido, pero con esperanza. No puedes sentirte aburrido. Vamos a ver. Bitcoin a la baja. Me siento embellecido. Bien, Kevin. Marciano, explica lo de USTC, la moneda estable de Terra. Estamos bien jodidos. No, no es bueno. Con todo lo poder, Marciano, desde El Salvador. Estoy bien, con ganas de hacer, de echar para adelante y hacer dinero, bro. Pero, señores, vamos a publicar el live stream para que la gente entre. Vamos a hablar hoy también de Anonymous. Está en el thumbnail por algo. Vamos a hablar de Anonymous. Y tenemos otro tema. Todo es un proceso. Disfruta Ethereum, Anonymous. Disfruta del proceso. Todo es un proceso, señores. Hoy, en la mañana, Jonathan, y yo le iba a hacer como una reflexión para el canal de tecnología, de Telegram, perdón. Vamos, Chiva, quizá aquí de un cero motivado con los buenos precios de la cripto. Me siento relajado. Ah, qué rico. Bien, gracias a Dios. Esperando que tú estés mejor o igual. Estamos bien, brother. ¿Quién fue el primero, Chávez o Maduro? ¿Quién fue primero? No fue Chávez el primero. Marciano, habla de la moneda Eade. Hola. Por fin decidiste a estudiar. Sí, estoy estudiando, brother. Estoy estudiando. Me siento codicioso y especulador. Moni. Señores, lo más importante del día. Maldicio. ¿Qué fue? ¿Por qué esta vaina no me está funcionando? Espérate. Lo más importante del día es cómo tú te sientes, cómo tú amaneces, es cómo comienza tu día. Y si tú no te sientes bien, tú tienes que hacer lo posible o lo imposible por cambiar eso y sentirte bien. Está mal escrito Ethereum. Qué vaina. Espérate. Ya la cagué comenzando. Ethereum. Espérate. Ethereum. ¿Cómo es? Ethereum. Pone ETH. Se jodió. Ya. Hay que, lo más importante, señores, es cómo nosotros nos sentimos cuando amanece, cuando sale el sol. El sol siempre nace vibrando. Coño, ¿y qué vaina? Y se me... Dios bendiga a Windows. ¿Ok? Dios bendiga a Windows. Dios mío. Dios. Dios me dé control esta vaina. Tengo que llamar a mi ATCK para que me ayuden. Marciano necesitamos plática con gente dura como Doctor Bitcoin, Satoshi Trading Club o BTC de Andrés vamos a traerle gente dura aquí no se preocupen déjame hacer algo aquí tenemos un fallo pero está bien vamos a darle con eso ya hay que empezar a diversificar hay que dejar de pensar menos en Bitcoin todo es un proceso un muy buen marciano un muy buen marciano me decía esta mañana él me mandó varios audios y estuvimos hablando y él me decía esta mañana me sentí muy bien con el live stream de ayer de Bitcoin sin fronteras porque vemos a sí mismo me dijo a sí mismo como tú has avanzado cuando Bitcoin sin frontera dijo marciano ha crecido mucho y se ha desarrollado mucho él ese marciano me dijo yo me sentí igual que yo mismo he avanzado mucho que yo mismo estoy tomando mejores decisiones al invertir me dijo yo me sentí súper bien con eso porque yo sentía que que él me hablaba a mí porque yo tengo la misma experiencia que tú yo comencé en esto contigo más o menos eso fue lo que él me dijo él va él va a escucharme y después me va a decir si fue eso lo que él dijo y yo le dije brother es que todo es un proceso todo en la vida es un proceso todo en la vida es un proceso todo no hay un bebé allá afuera que nace diciendo hola mami mami gracias por por parirme mami gracias por parirme mami pásame una cerveza ahora no hay un bebé que salga de la barriga y diga gracias mami por parirme doña usted la mejor del mundo muchísimas gracias pero nacen agradeciendo nacen nacen no saben todavía lo que no saben todavía lo que es ser agradecido un bebé no sabe nosotros todos cuando uno dice nadie nace sabiendo es porque es verdad esa palabra no me la inventé yo esa palabra no se le inventó un loco por ahí esa palabra está y va a continuar existiendo porque es una realidad todos los que comenzaron en la criptomoneda han perdido dinero hay algunos que no lo dicen hay algunos que no lo dicen todos han perdido dinero y mucho dinero ya en el 2020 yo no había perdido dinero en la criptomoneda pero ojo no había comenzado tampoco que es lo que yo le quiero decir con esto todo es un proceso y mientras más el error aquí no es comprar en altos históricos ese no es el error no se dejen llevar que es el error no ese no es el error porque que diablo sabes tú lo que un alto es histórico que que madre tú sabes si tú eres nuevo entonces el error no es ese el error no es comprar una jetcoin para ver si tú te vas a ser rico eso no es un error eso es parte del proceso es parte del procedimiento porque todo en la vida es un proceso el que te diga a ti y que no aquí tuvimos a Drew aquí tuvimos al de Bitcoin sin frontera que son honestos lo suficientemente honestos para decir yo perdí mucho la única diferencia entre Drew y yo o sin frontera y yo es que yo tengo ya yo tengo un número de seguidores considerable que que más gente se da cuenta de mis errores pero todo el mundo cometió errores en un inicio todo el mundo cometió errores todo el mundo todo el mundo tiene que vivir el proceso cuál es el error cuál es el error ya yo le dije que comprar en alto histórico no es un error porque tú no no tienes puta idea de lo que es eso tú lo vas a entender después el error ojo 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 al error el error es salirse el error es retirarse el error es cansarse hay una hay una imagen por ahí imagen guy espérate guy mining gold giving up never give up hay una imagen por ahí mírala aquí mírala aquí del que se cansa esta imagen tú la ves y tú ves que la imagen es viral y tú la ves y tú la la dejas pasar desapercibido tú la ves y dices hay un bonito meme una bonita imagen pero esta imagen dice muchas cosas coño que va a ir esta imagen tiene un gran significado esta imagen tiene un gran significado el error es cuál es el error el error es cansarse el error es retirarse mira este ya casi casi llegando a la meta un picazo más necesitaba un picazo más para ganar y se retira yo tengo muchos amigos míos que se han retirado de la criptomoneda tengo mucha gente que se han retirado con la criptomoneda yo digo a ustedes un aplauso para ustedes por estar aquí en el momento donde todo estamos perdiendo y ustedes siguen aquí ustedes son los que se quedan aquí pero ustedes verán que cuando Bitcoin se vaya para el Twitter y que van a llegar la gente van a llegar uy qué suerte tú tienes qué suerte tuviste haber conseguido Bitcoin a 20 mil dólares haber estado temprano así yo dije también porque yo yo fui de esa persona que entró en lo máximo histórico que entró cuando ya todo era noticia y yo vi una película ayer que se la voy a no me gustó el final pero el final tiene un mensaje muy duro el final tiene un mensaje muy duro la película es interesante te mantiene ahí es medio disparate los monstruos y la cosa pero sí tiene un mensaje muy muy duro al final y trágico la pueden ver yo la vi ayer y eso fue con lo que yo me quedé ese ese el director el director el director el director es un duro y el director cuando hace una movie es este el director no 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 el escritor perdón el escritor pero estoy perdido este Stephen King el escritor perdón no el director ese tipo cuando hace movie es que hay que entenderla y me gustó está en Netflix ahora aprovechenla The Miss se llama The Miss 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 muy duro mensaje se llama la movie véanla analícenlo y disfruten del proceso volvemos al inicio ¿verdad? todo es un proceso todo es un proceso en las criptomonedas en las inversiones en todo cuando tú te pones a estudiar la historia de los de los de los grandes inversionistas ellos te van a comenzar diciendo que perdieron mucho dinero no es por casualidad no es por casualidad que ellos comienzan diciéndote que perdieron mucho dinero yo no puedo trabajar con esto así ¿no? pero piensen en eso no es casualidad que todos te van a decir lo mismo que perdieron mucho dinero hasta Sisi Sisi compró bitcoin en 600 dólares él lo dijo Sisi señores CEO de Binance mira Pompiliano también dijo algo aquí que lo voy a hablar pero Sisi dejen su like si a ustedes les gusta que uno siga aquí dejen su like si a ustedes les gusta que uno siga aquí él lo dijo eso a ver si lo encuentro mira aquí si si señores compró en alto históricos coño yo tengo yo soy resourceful por eso que ustedes se entretienen aquí conmigo por eso que que le gusta estar aquí porque yo a mí me llegan vainas a la mente yo recuerdo yo compré bitcoin en el 2014 a 600 dólares y se bajó 2014 vamos a ver bitcoin en 2014 vamos a ir aquí al coin market cap odiado por todos 2014 bitcoin a ver 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 el diablo esperate 2014 14 14 600 dólares y bajó a 425 bueno subió otra vez pero mira bajó a 300 después de que si si compiera comprara después de que si si compró bitcoin a 600 dólares bajó a 300 dólares qué es lo que quiere decir eso mira 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 si si holdeando su bitcoin mira 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 200 dólares en el 2015 si si señores el dios detrás de binance el dios perdiendo un 60% de su inversión qué te dice eso qué te dice eso nadie nace sabiendo todo es un proceso mira 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 220 dólares 235 240 240 200 200 200 boom señores déjenme usar coinbase digo coin market cap ok déjenme usar coin market cap déjenme ser feliz con lo que yo quiera ser feliz déjenme ser feliz que con esto yo muestro el punto que yo quiero mostrar yo no estoy hablando de análisis técnico aquí yo no estoy mostrándole análisis técnico yo ustedes entienden la idea si ustedes entienden la idea con con coin market cap para que yo voy a joder trading view mira yo lo puedo cambiar aquí trading view ya tan contento espérate qué vaina yo no puedo trabajar así necesito necesito arreglar esto espérate trindes vamos a ver matemática vamos a ver marciano dame un segundo esto espérate tengo que agregarle algo no esto me pone más lento a ver qué dice el libro original de Stephen no termina cómo termina la película pero su final te deja ver cómo cometemos errores terribles por pánico por pánico ahora yo soy de Christian que la vio digamos si ustedes la vieron para hablar un poquito de eso el final yo no estuve yo no hubiese hecho eso yo no yo no hubiese y yo lo digo eso siempre en todas las películas que yo veo eso yo papá yo nunca 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 yo no hubiese hecho eso papá yo prefiero de como sea ustedes la vieron la película déjame ver si la vieron la película no la cuente ok ya no la cuente cree que la autorización de dejar de un sube por anónimos o habrá otro fundamental yo no hubiese hecho eso y yo lo he visto en en otra situación y a veces yo me pongo a pensar y yo te digo a ti la verdad yo no hubiese hecho eso Miss de Miss o la niebla o la tiniebla está en Netflix ahora no va a estar para siempre en Netflix búsquenla dicen que se cae el mercado Dios la misma persona terminan con un proyecto hablando tanto toyo no haces forest o tienes conocimiento del mismo yo no hago forest si sé lo que es forest pero no hago forest Click Game estará desarrollando un play to earn para el token Chiva ay 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 Roger por aquí Roger por aquí ya la tengo lista para ver más tarde dos anuncios antes de entrar en el live eso eso anuncio lo puso YouTube no lo puse yo tú estás pasando algo Dani para acá cuál video dale una mirada a TD aquí en su página scam o proyecto para sacar unos dinero de ahí espérate no estoy en B proyecto ahora no estamos en B proyecto ahora mismo mil personas aquí con nosotros señores vamos a llegar a mil likes con ustedes disfruten del proceso la vida es un proceso no se rindan no se rindan ok y disfruten del proceso ese es el mensaje que les quiero dar nadie nace sabiendo ok si hablas de luna 2.0 te acompaño si no no dejen su like que piensas del primer trimestral de PIB los del chat compran moneda y espanean acá para que si están todos secos marciano y tú es su anuncio yo no no sé tal vez cuando tú entras YouTube le pone un anuncio señores paguen por YouTube Red si ustedes no quieren anuncio ajá cada vez que va a decir algo importante es el puto es verdad pero yo no he mandado por ejemplo yo no he mandado ningún anuncio se está trabando el live el live se ve bien yo tengo premium paguen por YouTube Premium yo le sigo diciendo YouTube Red jajaja paguen por su YouTube Premium marciano como me vuelvo miembro eh Luna Classic marciano quiero que hable sobre la token exchanger usen Brave no failing no me haga eso failing ustedes van a hacer que uno me si me meto a trader dejo YouTube y estoy estudiando así que están avisados ahí ando leyendo un poquito sí que entran anuncio en el directo y tengo premium no te puede entrar anuncio en el directo tú teniendo YouTube Premium no puede ser vamos a dar vamos a dar una noticia que ya veo que están promocionándome cosas que me hacen daño a mí como creador de contenido si usted usa YouTube Premium si usted usa YouTube Red deje por lo menos un dólar en el Super Chat porque usted me está quitando la comida y estamos jodidos después señores y el mercado en rojo se me desconfiguró el string el string se me desconfiguró no sé por qué diablo pero no puedo hacer cambio de cámara bacano como yo podía antes estoy en un en vivo mami te llamo ahora conmigo que es coño déjame ver si Aaron quiere entrar Aaron avísame si estás disponible papi chulo para que entre al live si tú me dices papá hay una peleita pendiente con Aaron si se puede echarle un vistazo al proyecto a ti estoy escuchando mucho hablar de ese proyecto déjame grabar un video espera déjame grabar un video de primero de lo que dijo mi amigo Anonymous envía mensaje a Duwam mi opinión mi opinión coño tú estás durmiendo esta hora loco mira eso baby el string deck me dejó de funcionar porque no y no puedo hacerlo yo no lo uso mucho pero por lo menos uno de cambiar no me sale aquí como que se desconfiguró está bien conectado y todo loco es que como que se desconfiguró porque aquí está y está el mismo número y todo espérate déjame quitarme el teléfono espérate no hable algo estoy en vivo ok voy a hacer cuenta de lo que hicimos anoche ok aló papá no funciona mira como sale mira como sale el shortcut como que está desactivado yo voy a cerrar yo voy a cerrar yo voy a cerrar y vengo de una vez a ver si hay algo que tenga que ver con eso espérate señores estoy en el live stream voy a cerrar el programa que yo uso para hacer live stream y lo abro ahora perdónenme no se vayan se va a frizar por un minuto y vuelvo ay coño espérate yo no le había dado a email ni en vivo ya volví dale 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 oíste gracias a los super chat ya tengo el dinero para la nueva computadora necesito una computadora para hacer live stream en 4k a 60 fps 120 que la gente me vea lo moco así oíste dale miren señores ya lo arreglé mira mira gracias TCK hablamos TCK le dije que vayna señores volvimos marciano tú estás loco la tengo estaba en mi vida señores seguimos aquí vamos a llegar a los 1000 likes por favor a ver qué pasa que no dan like son gratis son te queremos ver los mocos en 4k se viene remontada de luna y UST qué crees que es lo más relevante en el futuro según tus estudios de lo relevante de los futuros qué tiene que ver token de goarby bajando marciano oh no me diga eso mi gente de goarby no me diga eso que mi token de goarby 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 pasó la inflación qué fue se le fue la inflación a goarby no está subiendo un 8% bueno mira goarby está bien para hacerle trading pero qué pasa que goarby no está en ningún otro exchange entonces tú te metes a hacerlo en pancake swap y te van a la la mejor empresa del mundo donde tú encuentras su token en pancake swap nada más nada más la mejor empresa goarby donde tú encuentras su token en pancake swap más nada anónimos versus CEO cómo calificas a goarby a ver el widget qué tú qué tú haces Dani qué es porque esto se está me está me está bajando el internet ok no se preocupen ya le falta signo me están invitando a invertir en Huawei Global Trade has escuchado sobre eso no sé si se estafa aquí cuánto dinero le metiste a Huawei Marciano ni un peso ni un peso Marciano pídele perdón a tu comunidad por defender a Duwon oh bueno viene momento clave vamos a ver ya se mejoró el live stream dígame si se mejoró Anonymous Duwon mi opinión muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas en este video le vamos a voy a dar mi humilde opinión es nada más y nada menos que una opinión yo no soy dueño de la verdad nadie es dueño de la verdad pero yo me veo en la obligación de darles mi opinión y quise darle 24 horas no quise como que manipular su conclusión no quise yo manipularlos y hacer un video diciéndole lo que dijo como que hacer un video de Anonymous y ahí mismo darle mi opinión no 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 yo lo publiqué traducido neto al español sin agregarle ni quitarle nada para que usted tenga su opinión y después yo darle la mía y usted tome mi opinión como la opinión de Marciano y usted dice coño tiene sentido lo que Marciano está diciendo o Marciano está hablando disparate usted tiene el poder usted tiene el poder empodérese usted tiene el poder de hacer eso este canal es un canal de opinión ok es un canal de noticias opiniones análisis Duwom le envía mensaje a no Anonymous le envía un mensaje a Duwom un video de 3 minutos y 45 segundos que fue traducido en este mismo canal no sé por qué el mío no sale de primero hay que ver porque debe de salir mira qué calidad tiene ese thumbnail mira qué duro la traducción en español pero bueno es el que tiene más view pero nos salimos en primer lugar yo lo vi el video obviamente lo traduje lo traducí esta parte no le puse traducción porque ustedes saben lo que él quiere decir ahí ni esta parte tampoco pero vamos a ver vamos a ver yo le pregunto a la gente del en vivo que están aquí qué dijo qué dijo Anonymous qué dijeron dijeron algo nuevo algo que no sabíamos fue algo determinante ahora para culpar a Duwom de Insider Trading vamos a ver qué dijeron comentarios por favor comentarios quiero leerlos para que salgan en el video Duwom engañó a todo mundo ok qué dijo qué dijo Anonymous es la pregunta si dijo algo nuevo si con la inteligencia y el 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 todo el desenvolvimiento todo lo que significa Anonymous que son hackers mundiales que saben todo dijeron algo nuevo vamos a ver vamos a ver vamos a ver no ya eso se sabía marciano te he escrito por todos lados y no has mencionado la moneda que eso es para otro video espérate lo van a meter preso en resumida cuenta dijeron likes para marciano no 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 hay rumores de que van a quemar a 40% no entendí ni vergas no sé inglés yo lo puse en español dijo que te estafaron con la empanada lo mismo que todos sabíamos pero dijo una voz que tiene más peso que muchas cristian dice que es lo que dijo cristian alexis dice tocayo cristian el tocayo dice dijo lo mismo que todos sabíamos y esa es mi opinión tú Anonymous no dijo nada nuevo yo lo sentí como un youtuber dando noticias igual que yo ok que yo venga y diga lo que ya sabíamos no dijo de que no sé lo de Dubón fue hace un mes la caída de Terraluna fue hace un mes yo esperaba que ellos iban a lanzar mira lo que tenemos aquí mira las evidencias que hemos encontrado de acuerdo a un mes de investigación pero no no dijeron nada ni nada no dijeron nada nuevo todo eso que dijeron nosotros lo sabíamos por eso es que no crea tanto impacto yo soy yo estoy en esto yo veo las visitas ok el video de Anonymous tiene 151 mil en mi canal tiene 27 mil yo he visto video de Anonymous que salen y en 24 horas tienen un millón de views pero aquí no tenemos eso que que es esto porque tirarle a Terraluna o a Dubón sin nada nuevo y no se confundan porque yo no estoy defendiendo a Dubón no se confundan porque yo no estoy defendiendo a Dubón no se confundan pero estoy siendo honesto y objetivo no dijeron nada tú esperarías que es como que venga no sé ustedes conocen a Nuria Piera verdad en mi país o un investigador y venga y diga no nosotros somos investigadores y digan todo lo que ya nosotros sabíamos déjame yo dejarme de escuchar porque me me desconcentro pusieron dos videitos que lo veo yo deprimente de verdad dos videitos de Dubón relajando que se que se toma fuera de contexto que se toma vuelvo y digo fuera de contexto es lo que hacen los estafadores conmigo que toman una parte de mi video y no y no ponen la parte completa y toman una parte mía fuera de contexto vuelvo y digo no estoy defendiendo a Dubón ahora tú puedes pensar lo que te dé tu gana yo estoy dando mi opinión verá yo no veo qué fue lo que ellos dijeron de Dubón entonces tú dices pero ven acá por qué a tirarle a Dubón sin tener base ni fundamentos ni evidencias ni nada por qué le tiran hay algo detrás Marciano te pregunto a ti Marciano hay algo detrás vamos a verlo vamos a ver si hay algo detrás aquí vamos a ver si hay algo detrás primero para que estén claro de cómo funciona Anonymous que yo tengo amigos que son de lo más duro dentro de Anonymous por eso yo tengo el flow para pararme aquí y hablar fíjate lo que dijo Anonymous la cuenta más grande de ellos en Twitter fíjate lo que ellos pusieron sobre esto ojo aquí atención al dato atención al dato qué dijo Anonymous de esto qué Anonymous qué dijo Anonymous pero Marciano busca qué dijo Anonymous pero Marciano entonces está volviendo loco cuando Marciano pero búscalo Marciano pero Marciano búscalo a ver qué dijo Anonymous de esto entonces Anonymous ataca a otro Anonymous qué dijo Anonymous dice un recordatorio de Your Anonymous nosotros no policiamos ni endorzamos ningún grupo de Anonymous colectivo COIN ahí tú dices what at this time y tú dices pero cómo pero cómo así qué tienen que ver eso do one con un COIN Anonymous no entiendo Anonymous yo sé lo que es pero estoy haciendo la el la dramatización para que ustedes entiendan ok yo estoy haciendo la dramatización para que ustedes entiendan ellos dicen que nosotros no apoyamos ningún grupo colectivo ni ningún COIN en este momento nosotros no tenemos Facebook TikTok tampoco Spotify o YouTube o YouTube entonces ahí tú tienes que conectar los cables yo me voy a morir un día yo me voy a morir un día yo no puedo ser que siempre le diga las cosas yo me voy a morir un día de esto yo me voy a morir no un día de esto no Dios no quiera que sea ahora pero yo me voy a morir ok we are not no estamos en Facebook ni en TikTok ni en que si yo qué ni en Spotify particularmente no un scan no un scan verificado ¿de qué Diego? ¿de qué está hablando Anonymous loco? no entiendo Marciano pero que no entiendo Marciano no entiendo ¿de qué está hablando? pero ¿por qué Anonymous está hablando de eso? la vaina de luna ¿qué es lo que dice Anonymous? ah porque hay que ver hay que tomar nota hay que darle seguimiento a las cosas por eso yo subí el video y yo dije yo voy a subir el video primero para que todo el mundo se 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 permita tener su opinión y después yo le doy el fuetazo con el golpe hablamos eh dijeron ¿qué dijo Anonymous? ¿verdad? Anonymous dijo que no tienen YouTube esto es una cuenta de YouTube verificada dice pero Anonymous dijo que no tiene YouTube ok 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 aquí hay una cuenta de YouTube verificada ok y Anonymous dice aquí de que ellos no tienen cuenta de YouTube verificada mmm ¿qué será que está diciendo Anonymous? vamos a ver el video vamos a ver el video vamos a poner en cámara 10 veces rápida mmm vamos a ver el video velocidad 2X vamos a ver el video vamos a ver el video vamos a ver el video Anonymous no dijo nada no dijo nada Anonymous de que ellos no pueden hacer nada y de que nosotros vamos no dijo nada pupú dijo Anonymous ok yo sin miedo aquí Anonymous o o este video no dijo nada pupú fue lo que dijeron ok no dijeron nada de que no que es lo mismo que nosotros sabíamos nada nuevo hay ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver cámara rápida si estás escuchando desafortunadamente nada podemos hacer para resistir el daño que has hecho a este momento lo único que podemos hacer es agarrarte responsable porque si ok y asegurarnos de que tú llegues a la justicia oye oye we are anonymous somos una legión expectos ok se acabó oh oh what what espérate espérate déjame ver déjame ver si es el mismo video que estamos un poquito para atrás voy a poner en cámara lenta para ver si ustedes lo vieron eso a ver a ver a ver un 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 anónimo somos una legión espérate ¿qué fue eso? espérate espérate ¿qué fue eso? vamos a poner en cámara lenta para ver espérate en 0.25 mmm mmm ah oh oh ok mmm eso no fue por error porque en la descripción es el primer enlace también oh oye entiendo oh oye ah oh oye tienen un token pero anónimos ¿qué? toma anónimos dice aquí que no tiene token espérate a ver oh álbum toma anónimos dice aquí que no tienen token ah eso es a lo que ellos se refieren vergas mmm espera vamos a entrar oh que raro aquí hay un token y anónimos dice que no hay un token vamos a ver ese token debe estar por ahí en algo que se llama coin market cap odiado por todos aquí se podrá no aquí no aquí se podrá poner el vain y aparecerá no ni jugando pero tú no pones anón token algo así 18 como así marciano no marciano no no lo puedo creer marciano y de casualidad tiene cuánto desde que salió el video marciano cuánto ha subido marciano qué es esto marciano no entiendo marciano que su vida tiene desde los 3 centavos ahora está en 4 centavos ok qué es esto y es el mismo token porque mira aquí está la página mira el 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 verdad dice B 30 B vamos aquí y aquí dice B 30 B what is this brother what is this what is tiki vamos para 22 mil miembros oh un token ah ya entiendo ya ya vamos a hacer un video a tratar de inoviral para meter este token no compren luna compren el token del ecosistema de anónimos y ya tú sabes lo que vamos a hacer verdad porque ya lo hicimos baby ya lo hicimos aquí mira 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 ahí se cae tu argumento yo se lo digo a muchos compañeros de youtube cuál es el video mandando qué no yo no lo tengo ese video yo no tengo ese video yo te lo hago ahora espérate yo te lo hago un ratito para ver si sale eh se cae se cae y yo se lo dije a ustedes el día que yo lance una moneda ya quítenme como youtuber ya no me hagan caso por qué porque se cae se cae tu argumento ah las otras son malas y la mía y la buena entiende y por eso que yo tú tienes que decidirte tú vas a ser o youtuber o tú vas a ser dueño de un token pero tú no puedes ser las dos cosas tú no puedes ser las dos cosas porque porque tú vas a decir como mi amigo por ahí de Emprendeduro de que todos los otros nfts son malos menos el mío entonces ya ahí entiende cuando tú sacas un proyecto ya tú estás mezclando tú no puedes ser juez y parte en algo pero no no vamos a ir muy lejos eh para mí esta gente babosería ya lo hicieron anteriormente atacando a Elon Musk eh aquí de que atacando a a Elon Musk que si yo que este si es real no 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 tampoco la comunidad identificó el contenido como ofensivo inapropiado para cierto público entendido déjame ver déjame ver porque si le agregan al final le agregan esto ya ahí se cae todo ya tú sabes que montándose ah que Anonymous y la gente se cansa de eso porque fíjense que no tiene el mismo impacto la gente se cansa de eso porque Anonymous es un grupo colectivo que quiere decir eso que yo puedo ser Anonymous y ustedes no lo van a saber y yo vengo y hago video y hago video en crítica de algo el problema está cuando yo quiero usar eso para promocionar mi token ahí que está el problema y venía a lanzar un token y que si yo que mire el token como subió y hay más tokens yo creo que yo yo creo que hay más yo creo que porque esto no es nuevo hay otro token que ellos lo ponían ah no porque como que este lo crearon para para el 23 de febrero tú ves uff pero yo sé que hay otro token yo sé que hay otro token yo lo he visto Anonymous porque el token no existía cuando ellos le mandaron el mensaje déjame ver a Elon Musk eso fue hace un año déjame ver esto espérate tú te fijas que si tú te fijas esto lo que te indica youtube es donde coño espérate perdón esto que te indica youtube te indica donde la gente le prestó más atención al video y mira donde la gente le prestó más atención al video al final tú encontraste tu contrincante que han hecho Anonymous en contra de Elon Musk pupú pupú no han hecho nada no se ha filtrado nada no han acusado nada un año señores un año y déjame ver déjame ver la página a ver si es la misma porque esto es se merenda estafa que están haciendo con lo de Anonymous a ver Anonymous Source a ver ve ahí no salía el token anonnews.co su facebook a ver no sale el token no aquí no salía lo del token so están haciendo lo mismo que nuestros amiguitos de chiva esa fama y ese nombre de Anonymous para venderte un token esa fama y ese nombre de Anonymous para venderte un token compra nuestro token pero no lo digo yo no lo digo yo la misma Anonymous oficial dice que ellos no tienen ninguna cuenta de youtube ningún scam coin míralo aquí no soy vayan a la página de Anonymous no soy yo mira 7.000.000.000 baja ya se cae el mensaje porque este el Anonymous digamos es real mira un recordatorio nosotros nosotros no policiamos ni endorzamos ningún Anonymous has TV group collected coin ok en este momento nosotros no estamos ni en facebook ni en twitter pero esto además tiene 474 visitos 474 likes y el video de washer guru tiene 500 5.890 5 saquen cuenta ustedes que ya ya somos viejitos esa es mi opinión no dijeron nada lo que te están tratando de vender un coin no sé si usted quiere meterle al coin su dinero yo no soy papá de ustedes yo no le voy a decir no el coin está déjame ver está igual que el coin de 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 goarby que solamente está en punky swap más nada esa es mi diríste opinión si el video le gustó como siempre una manito arriba siempre tratando de traer la realidad aquí una cosa de lo que yo piense y otra cosa de lo que piense la mayoría siempre recuerde eso nadie es dueño de la verdad y esto no es análisis ni vaina rara ok así que ya ustedes saben leyendo los comentarios bueno hacerle el pump lee los super chat super chat a ver super chat checa el proyecto city coin ctc si revisas ese anon entonces revisa pump rocket eso es otro vaina marciano darle un review a la nueva wallet lanzada por avalanche lab llevarte bitcoins al avalanche network y más uy yo voy a traer alguien del avalanche yo voy a traer desarrolladores de avalanche hacia acá ustedes quieren que traigamos desarrolladores de avalanche quieren que tengamos desarrolladores de avalanche por aquí avisen esta gente no entiende que ese token no es original marciano de marte una pregunta si el dólar colapsa que valor tendrían las criptomonedas bueno si el dólar colapsa la criptomoneda tendrían valdrían más si el dólar colapsa es como tú tienes que ver una moneda en un país que colapse búscate el bolívar que sucede con las cosas cuando cuando el bolívar cae que sucede con que sucede con que sucede con con los bienes con todo cuando el bolívar cae se sube de valor si es buena idea tener desarrolladores de avalanche que sucede claro que va va a coger valor marciano cardano tuvo la mayor actividad de desarrollo en los últimos 30 días en comparación a cualquiera como es enredir los disparates todo un showman como dicen gracias gracias julio por estar aquí gracias julio por estar aquí disfrutando del show tienes luna clásica marciano no marciano como te fue con la inversión de pancake swap te habías retirado no yo no me he retirado ni sabe lo que dice vamos a porque nunca vienen los que saben si llega vamos a ver si abrimos el chat yo no tengo no es que hay mil bueno si llegamos a mil likes abro el chat para ver pero quiero lo que saben quiero que vengan lo que saben lo que saben con el teclado quiere que investigues a ti quiere saber tu opinión marciano mira archerware marciano mira este token marciano como ves un free protocol los federales están hablando ahora otra vez si pasenmelo por twitter si ustedes quieren que yo reaccione a algo por twitter me lo pueden pasar no mames no mames 3622 no mames pura voy a hacer este video de una vez que vaina que vaina no quiero hacer este video pero tengo que hacer este video que te dice eso que te dice eso papá espérate ay dios mío que te dice eso como lo interpretas tú eso no mames no mames espérate espérate que vaina voy a tener que comprar co que te dice eso señores yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé pero a mí esto me dice que que va a haber algo con co en crypto.com porque esta es la cuenta oficial ¿verdad? asegúrate marciano esta es la cuenta oficial ok a mí lo que me dice eso es 6666 y aquí hay una fecha 30 del 6 del 2022 yo no sé yo no sé yo no sé yo no eso 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 a mí me dice que co va a venir para vaina eso es lo que me dice a mí no ni baby a mí me dice que co va a venir para crypto.com lo siento lo siento lo siento ¿de qué es? si no es nada de co ¿de qué es? ¿de qué es? yo no quiero especular yo no quiero mentir ¿pero qué te dice eso? eso me dice a mí que el el 30 de junio dos días va a venir co en crypto.com eso es lo que a mí me dice yo puedo estar equivocado y si me equivoco me equivoco pero eso es lo que yo interpreto qué vaina qué vaina mira la mira 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 y esta subida aquí yo no sé yo no sé hasta que lo sepamos bueno yo yo voy a jugar mi lotería vamos a ver convertir ¿por qué dice que además tengo 396 dólares si yo tengo yo tengo una ah yo tengo una orden puesta ok yo no sé lo que y por qué oh yo tengo la orden para comprar bond voy a cancelarla voy a esperar voy a hacer otra en otro lado y voy a yo no sé señores yo no sé pero yo me voy a tomar el riesgo de perder unos 600 dólares y le voy a meter 600 dólares a co déjame yo hablar con mi amigo que siempre está en co espérate espérate vamos a ver una cosa es lo que tú pienses marciano otra cosa es lo que piensen los demás déjame llamar a mi amigo aquí esto déjalo así mismo Dani porque esto es para que la gente no sé para que la gente misma piense vamos a ver ¿qué dice el público? dímelo papá oye ¿me tuviste lo que publicó cristo.com? ve a twitter corriendo deja lo que tú estás haciendo y ve a twitter está interesante no pero así no no me cuelgue pero no me cuelgue papá que en vivo que yo quiero que tú lo veas y ve tu reacción a ver vamos a ver esto déjame yo hablar con los marcianos Shetko y millonarios espérate vea el tweet que ellos publicaron a las mismas ocho de la mañana ve a ver ve a ver necesito tu opinión déjame ver los marcianos Shetkoin activos espérate déjame yo mandar el bombazo marciano ustedes vieron lo que publicó cristo.com en su twitter hoy a las ocho de la mañana dime que tú interpretas con eso ay 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 mejor te mando la foto espérate espérate te voy a mandar la foto te voy a mandar la foto y tú mandame un audio con tu reacción espérate mira mira esto es así esto es en vivo señores bueno yo voy a perder unos 500 dólares voy a perder yo espérate espérate coño por qué cristo.com hace eso por qué por qué por qué listo se jodió una entradita 500 dólares lo puedo perder yo lo puedo perder pero qué diablo es no sé qué es marketing marketing strategies tiene mil likes sí pero yo le voy a preguntar directo mira 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 todos los otros tweets ahí dice que el 30 de junio es 6 será a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde pero el qué porque está en varios idiomas el número 6 6 6 6 6 6 el 30 de junio 2022 un evento será yo lo que sé es que me estoy escrito punto com pero corriendo porque hay interesante pero estoy tratando de buscarlo en Twitter y no me salen ellos por qué será déjame ver déjame yo conectarlo déjame yo mandarle esa foto yo no sé yo no estoy diciendo nada ni estoy diciendo nada ok ok ya que sea lo que tiene que ceder que suceda lo que tenga que suceder yo no sé nada aquí nadie sabe y esto no se sabe dónde vayas a parar y tú esa mierquina ah pero tú no sabes cuál bueno no no sé déjame ver qué dicen los marcianos del chat coin ustedes vieron lo que publicó crypto punto com que cómo ustedes interpretan eso yo no sé papá yo no sé yo no sé yo no sé no sé si ellos se montan en el jueguito no sé yo yo puedo perder esos 600 dólares ahora mismo ok así que yo le puse lo que yo puedo perder van a meter a caos metenle mil dólares de una vez no no es que metenle dinero de una vez pero volando eso es caos eso es caos ya se sabe diablo vino con esa otra vez ya se sabe que es una red social pero no quieres pagar pero quién te ha dicho a ti con esa tú eres el que no quiere pagar qué red social tú me estás hablando a mí diablo pero cómo lo hacemos cold down tiene un vaina de 666 también vamos a ver vamos a ver cold down maximum supply no pero el si tor supply y maximum supply pero eso no es circular en supply como es como es caos total supply marciano tú publicaste en tu twitter el video bro el otro día decías que caos estaba muerto ahora resulta que está de parranda pero si salió una noticia baby si crypto.com publica esto y está teniendo mil likes y está teniendo tanto como tú interpretas eso tengo que hacer a la noticia déjame ver cómo interpretas tú esto para mí para mí que eso tiene que ver con caos que van a enlistarlo esto no es caos que lo está diciendo esto no es que ellos publicaron algo no es esto es crypto.com que lo está poniendo y crypto.com puede enlistar a caos porque claro que sí pero si enlistaron a chiva pueden enlistar a caos ¿cuál es la diferencia? son dos monedas y al final del día lo que ellos quieren hacer dinero y promoción y marketing 30 de junio vamos a ver qué onda y ya es así una cosa es lo que Víctor crea y otra cosa es lo que crea la comunidad ¿qué creen la comunidad? vamos a ver vamos a ver a preguntar aquí a la comunidad voten de una vez que ya estoy terminando este velleo vamos a ver si soy yo que estoy loco ¿qué dice crypto.com? enlistar a caos 6 del 30 del 2022 y con fecha y todo con fecha y todo no creo que sea caos no ¿y qué tiene? ¿y qué es? tiene que saber qué es estás re loco yo lo dejo es caos marciano mira hay varios yo veo los 66666 de co 666 y el misterio y la vaina codificada y la verga y de su hermano y el tío y qué sigo que el único en el planeta tierra que cree que es una red social es el señor con esa que lo respetamos y todo que lo respetamos y todo pero el único que se cree ese cuento de la red social es con esa el único en la faz de la tierra que se cree ese cuento de que de una red social es con esa pero está bien está bien a mí lo que me importa es que esto puede causar mucha repercusión y si ellos lo agregan va a impulsar más y si la gente lo crea eso va a hacer que suba más su precio y eso es lo que yo busco vamos a ver en el 52% de la comunidad con 166 votos dicen que eso lo que dice es un enlistamiento yo con derecho a equivocarme porque no tengo una bolita mágica yo creo eso a ver están durmiendo yo creo que lo van a enlistar coño porque es que es que más claro de ahí que tú quieres que tú quieres que ellos te digan bebé que tú quieres que ellos te digan bebé no es así es así cuando iban crypto.com to enlist chiva que fue lo que ellos dijeron antes días antes de enlistar a chiva yo no hice un vídeo de eso días antes ellos publicaron aquí 9 de mayo el experimento chiva token ellos decían que chiva es un experimento descentralizado espontáneo de la comunidad creada para crear que el ecosistema que eso que a crypto.com le importa un carajo a ellos lo que le importa es el marketing que eso le va a dar eso es la realidad de la vida y el 48% que no un 48% dice que no y un y un y un 52% dice que sí está muy muy medida la vaina muy medida muy medida marciano por el tipo de letra en los números define claro que es co claro que sí para qué ponen ese tipo de letra y esa vaina y codificado y y la letra como que codificada es el misterio de co eso es lo que vende eso es lo que nos está vendiendo co como es la página escrito.com a mí alguien me etiquetó aquí tengo un hambre que me está llevando es el aniversario de Cristo nació el 6 del 16 cumplirá 6 años no mames no mames déjame ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 6 años cumplirá espérate espérate que aquí se resuelve el gallo espérate espérate si es el aniversario de Cristo retiro lo dicho pero como quiera voy a subir el video déjame hacer cuenta espérate espérate vamos a ver cuando que yo ya aquí me mataron la vaina solo conspiraciones aquí me mataron el gallo en la funda tú me entiendes de eso se trata de eso se trata tú me das la información correcta y yo digo coño es verdad déjame ver déjame ver when was crypto.com founded coño june 16 hay el 30 de junio el 30 de junio tiene sentido fundada en junio 6 6 del 2016 tengan cuidado ya tienen el dato déjame yo ya vendé mi co ahora mismo ya me ve 70.30 se me vendió se me compró vamos a ver tiene sentido lo que me dice éxitos 22 es el aniversario de crypto.com vamos a ponerlo así vamos a darle retweet y todo para que ustedes lo vean mire el archer world a vender vende rápido no espérate que estoy ganando estoy ganando yo puedo poner aquí no sé yo puedo vender rápido y salgo ganando si yo vendo ahora gano espérate no las venda ahora vendió sus caras comprar cereo siempre hago lo contrario marciano y me va de maravilla se llama millonaria online y anda pidiendo plata bueno señores oigan oigan antes vamos a subir el video como quiera para que ustedes vean como la información mueve las cosas éxitos 22 dice es el aniversario de crypto 6 del 2016 el 30 y cumplen cumplen 36 años y yo verifique y es cierto ok ahora no me sale el crypto.com co army co 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 no es co es el aniversario de la app que se fundó en junio en 2016 no es co ahí está señores no es co coño yo lo estoy mostrando mira no es co ok no es co lo dije ok lo dije aquí está me salvaron mi misma comunidad pero yo compré ya ok y estoy ganando a comprar que ha leído bro compra marcianos y no cor no son maverick dice que eres un estafador hacer ton cadena avalañadora la basura de cop vales palomas daniel pero vete vete daniel vete pa donde maverick que tu haces aquí tú estás aquí comprobando lo que dice maverick porque estás aquí y tenemos 1400 personas aquí porque tú te puedes ir pa donde maverick o pa donde tú quieras si o no déjame ver dio una subida señores una velita verde una velita verde maverick no tiene ni mil personas en su livestream vete pa allá digo yo vete pa allá y listo vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh mire esa velita verde señores mire esa velita verde hobbit vamos a ver la velita verde a ver a ver a ver a ver a ver co ya está en 71.99 71.99 coño la pantalla perdón 71.99 vendo y gano compré en 70 en 70.40 esa velita verde vamos a ver vamos a ver que suba les reconozco a marciano que tiene aguante incluso equivocándose léelo super chat voy bro investigue un poco sobre Hattie y su proyecto de swap que está muy guapo voy a vender de esta belleza y vamos a ganar marciano cómprate el pdf que estoy estudiando el análisis técnico hasta que yo no lo aprenda no lo comparto déjame un segundo déjame déjame yo hacer lo que estoy aprendiendo aquí también 79.9 79.6 79.9 vamos a ver 73 yo compré 70.30 voy a salirme le voy a avisar cuando alguna vez te ha dejado por marciano alguna vez te has dejado por atrás no brother no yo no he probado eso tú sí marciano marciano como puedes usar hobbit ya déjalo por favor brother porque hay que no sé pero déjeme vivir vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí un aplauso para marciano que dio la respuesta sí gracias a ese marciano aunque vamos a ver cómo eso se va desarrollando porque ahora la comunidad de co va a coger eso y lo va a impulsar tú verás porque una cosa es lo que nosotros sabemos aquí y otra cosa es lo que saben lo que piensan la gente esos que tiran hey son gente que no tienen atención en su casa no diga eso que eso es una realidad aunque suene feo esto es K si está aniversario esto es de K si está aniversario es otra cosa cambien su voto ahora bajó un 45% CREO va como espuma en dos días saberá lo del 30 yo creo ahora yo cambié de opinión ok y es bueno cambiar de opinión ahora que yo tengo evidencias yo busqué y veo que si CREO fue fundado el 6-6 del 2016 cumplen seis años ok no espérate 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 yo tengo yo no quiero quitar mi posición que yo tengo en cosas el que compra hay culpa Marciano a nadie lo obligó a comprar Marciano moviste el mercado y cuando vendiste bajó eh cha 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 cuando llega a 99 va de un bajón tú eras en 99 se va a pegar un bajón en 77 en 70 en 70 99 va a pegarse un bajón tú eras tú eras tú eras tú eras quédense ahí quédense ahí viendo uff no llega ahí 79 9 ahí 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 se está llenando la orden se está llenando 12% vendida 70 9 9 yo la compré en 70 33 duro para romper ahí duro para romper ahí 70 9 9 3 millones mira las órdenes que hay en 70 9 6.01 es la más alta 6.01 tú ves eso es lo que yo estoy aprendiendo ahora gracias a gafas fíjate 70 9 9 hay muchas órdenes de venta aquí en 70 9 9 ok y fíjate aquí lo que se ha vendido pum pum se vendían esas dos y siguen siguen ahí la gente que lo quiere comprar lo quiere comprar en 70 15 nadie quiere comprarlo en 70 9 9 le están llegando compra co y cae eh no cayó co oíte no cayó pero yo voy a ahora mismo aunque yo pongo una orden para vendelo para yo salir tengo que venderlo en 70 15 70 98 hay alguien que lo quiere hay 5 millones que lo quieren comprar en 70 98 fíjate 5 millones que lo quieren comprar en 70 98 tú ves se vaya acumulando aquí vamos a ver 5 millones de monedas que quieren comprarlo en 70 98 vamos a ver en las órdenes muestra los decimales para ser más exactos coño que solamente tengo esas opciones 70 99 se sigue acumulando para vender a ese precio porque coño está en pancake swap como que no 70 99 a ver nadie quiere comprarlo en 70 99 se acumuló en 70 98 que quieren comprar se acumuló en 70 98 máximo en este día de 83 quien puede darle liquidez a marciano en hobby por favor si no vamos a estar todo el día con esto no yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí nos vamos déjalo ahí déjenlo que el rumor corra déjenlo déjenlo ahí ya yo me voy yendo señores ya yo me voy yendo papá co ese fui yo ese fui yo ese fui yo no esas son las gente que me están viendo también pero no yo me ya me ya me dijeron que lo que con que lo que eso no tiene que ver con co sino es que en 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 ahora en junio es el aniversario de 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 crypto.com así que ya eso lo dejamos claro ahí 799 mira como bajó la orden ahora mira como se vendió una gran parte se me vendió el 83% pero queda aquí alguien compró en 7099 pensé que podías ayudarme el nombre del canal no tiene nada que ver yo le daba duro a marciano soy activo papi yo le daba bien duro a marciano soy activo que piensas de stablecoin algorítmica marciano estafa cierra sección marciano estafador cierra sección a ver a ver a ver se está acumulando ahora en 72 está acumulándose mucho vieron ahí vieron ahí alguien compró alguien compró en 7015 míralo ahí lo que yo le dije si llega a 79 iba a caer míralo aquí 7015 estamos aprendiendo ya yo vendí un 83% en 7099 yo estoy aprendiendo del libro de venta señores aquí es súper lento pero cuando lo comenzamos a hacer con más velocidad esto se va a poner bueno e interesante se va a poner bueno e interesante viste ahí llegó a 99 pan líneas rojas míralo ahí 99 pan que te líneas rojas la ven ahí la ven ahí ya marciano salió en un 83% de su posición ven y ahora aquí la quieren ver tú ese soy yo aquí este es mi orden esto es lo que me queda a mí en 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 81 dólares me quedan ese es mi orden que está ahí quieren ver que es mi orden la cancelo mira yo agarré la cancelo y va a desaparecer vieron que desapareció cambió el número aquí mismo ah no espérate ahora se sumó más ustedes están viendo esto lo vamos a hacer a gran escala aquí en un futuro vamos a ver desapareció la orden vamos a ver 799 vamos a darle refresh a ver 2.45 2.45 B 2.45 B 2.45 B ahora hay gente que quiere venderlo y esta vaina ahora está bajando el precio está bajando el precio porque ahora hay gente que quiere comprarlo en 68 ya yo salí en un 83% de mi posición dejé un 15% que era más o menos lo que yo tenía ¿entienden? estamos duro y como dije al inicio vamos a disfrutar del proyecto vamos a disfrutar del proceso ¿ok? no te vayas guapo ¿cuánto ganaste ahorita con la compra de K? no pierdes por las comisiones es que las comisiones te cobran un porcentaje las comisiones te cobran un porcentaje muy mínimo ok vamos a darle entré en 7030 y en 7030 y salí en 7099 pero le vamos a seguir dando seguimiento a ver a donde se mete dejé 3 millones que yo tengo de esa moneda 3 mil millones que yo tengo 3 mil millones dejé que yo tenía lo que yo tenía de hace tiempo marciano filosofía señores ya vamos a cerrar el tema de K está bien déjame ver ya nos vamos déjame ver si queda algo por ahí satanás del diablo infernal 666 me salí de K ok no quiero que vean después de llorar de que no y yo entré por marciano y se perdió el precio aunque a mí no me importa si me importara lo dejara de hacer ay coño déjame ver últimos comentarios señores ya nos vamos ya no vamos no leas basura que te tiren los hace famosos es que yo no elijo cual comentario leer entonces yo lo leo y ya no creo que se hacen famosos yo creo que si alguien piensa que se hace famoso por estar tirando hate yo creo que si alguien cree que se hace famoso eso no 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 importa no importa has vendido todo no vendí y dejé como 20 dólares de lo que tenía tengo 200 dólares en co ok yo saqué los 500 que le entré a ver a ver a ver a ver a ver a ver baby swap ni diablos de idea y tú 630 del 2022 pero cuando fue fundado CRO que además dice junio 16 pero no te da fecha a ver si le dice el día porque sería junio si fue en junio sería el mes de junio pero aquí no te da fecha 6 6 del 2016 o tal vez fue ahora que ellos se recordaron tal vez fue ahora que ellos recordaron eso excelente marciano saliste súper bien después de la caída es que yo creo que hay mucha hay muy poca liquidez aquí entonces uno entra y el precio sube y uno sale y el precio cae tu próximo reto marciano ya viste el nuevo juego hacer live stream en twitch yo voy a ver si hago live stream en twitch que yo veo que ustedes están muy interesados o vamos a ver las ¿Quién sabe de eso? 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 Marciano habla de serio y el mundial Pero aquí no me voy a meter mucho El análisis técnico Todos los canales hacen eso El análisis técnico Yo respeto el análisis técnico Y ya Pero yo no puedo estar en lo mismo Que todos los otros canales Ya hay muchos analistas técnicos allá afuera Y ninguno tiene la razón Y toditos tienen la razón Toditos son Son los que más saben Entonces no, no, no Yo no voy a estar haciendo análisis técnico No, 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 no ¿Cuánto dinero te da Binance Por estafar a la gente? Ya Binance no me está pagando Porque está complicada la cosa Pero a mí nadie me va a meter preso Nadie me va a meter preso Nadie me va a meter preso ¿Tienes inversiones en el metaverso? Ay, mijo, sí Dale, Javi Visual Marciano, ¿podrías investigar un proyecto que se llama Marciano, ¿qué libro compraste O qué curso compraste para estar aprendiendo? No, yo no compré nada Ni curso ni nada Yo estoy aprendiendo De vainas gratis El Mabry anda desacatado contigo de nuevo Mabry es un pobre infeliz, señores Ustedes le siguen dando visitas Y mencionándolo Ese pobre infeliz Mabry es un pobre diablo Que le robó a su comunidad Con un token Le robó a su comunidad con un token ¿Cómo era el UFC token? El UFC UFC token que nunca salió Y todavía hay bobos que no se han dado cuenta Y le siguen haciendo caso Ustedes saben, ¿verdad? Un pobre diablo Mabry Faltaría que hagas un live en Twitch Y dejes YouTube ¿Ustedes quieren que yo haga ¿Cuánto creo que las inversiones tienen? Si yo voy a hacer análisis técnico Yo voy a hacer análisis técnico en vivo No digas que no Que yo creo que va a subir No, no, no Vamos a ganar dinero en vivo aquí Es hacer trading en vivo Para que ustedes vean el dinero Y vean las pérdidas Pero ven acá A ti te andas bloqueando a todo el mundo Ojo con new Marciano Si vas a estudiar análisis técnico Te recomiendo solo aprender Una estrategia de la misma persona Hasta que te des rentabilidad Porque si te vas con varias Te vuelves loco Ojo con el tal Es igual que el estafador de Maverick O peor Maverick es un estafador Con un canal de puros bots La gente no se da cuenta Hay una vaina aquí Que te dice Los canales Maverick compró ese canal Maverick compró ese canal Déjame ver ¿Cómo se llama? Brother ¿Cuál es la página Donde tú ves Los videos que ha borrado Un canal Que tú ves Los videos que ha borrado El canal Los videos que habían ¿Dónde tú ves eso? Maverick compró ese canal Con cien mil y pico De seguidores Y anda Y la gente cree Que él se ha ganado Esos seguidores Marciano Nadie conoce Ese sucio de vaina Ayúdame Con lo que puedas Bro Lo necesito ¿De qué es lo que Está hablando millonario? El arte de ser buena gente Y te seguirá Marciano Marciano ¿Pudiste Ver los videos De Tonga NFT? No Mándamelo por Twitter ¿Qué es lo que Mándamelo por Twitter Beca Babyca Ay no ¿Qué voy a pensar De Babyca Mi niño? ¿Qué tú crees Que yo voy a pensar De Babyca Solo falta Tu marciano Que lo bloquee Pero ven acá A ti todos Te están bloqueando ¿Y qué? ¿Cómo así Que alguien puede tener Uno nuevo Un nuevo bloqueo Por opinar Que no debemos Recomendar El uso de iPhone Sin fundas Ya que alguien puede Tener un accidente No entiendo ¿Por qué esto Genera tanto Odio? El paciente Invierte Se puso bueno Estoy viendo A ver Todos sabemos Eso De que El estafador De Maverick Tiene comentarios Vos Y todos los que Lo critican Lo eliminan Por eso Que aquí Ustedes ven Que me critican Mucho Pero tú ¿Sabes qué? Que yo no elimino A nadie Yo lo dejo Dani Hay un nuevo video Ahí En la carpeta De martes Dani Robando Shedcoin Está buscando Sonido Con su Scantoken ¿Quién es Robando Shedcoin? Métele un Fuetazo A Trush Investing ¿Qué? $1 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Cosme Black Ven el sábado para que nos hable de eso El sábado Escriban los temas Escriban los temas Que ustedes quieren ver O hablar el próximo Sábado Para venir todos Preparados Ay no el sábado El viernes El viernes Porque el sábado voy Para una piscina ¿A qué hora que vamos para la piscina mami? Ah por sábado en la mañana Sábado Morning Sábado en la mañana Yo tengo una hambre Yo tengo una hambre Que me está llevando el diablo Marciano Dijiste que ibas a comprar bomb Y bajó Ja 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 Eh Qué risa Qué risa Qué bueno Es que yo Dije que iba a comprar bomb Yo no he comprado bomb Ay por qué este mal no viene Puede ser que sí Lo de Cómo así Mándame un audio Cómo así Mándame un audio Génesis Network Génesis Network Lo estamos haciendo Y puro pulmón Y sin apoyo de nadie Un año desarrollando Y aún seguimos aquí Mucho más fuerte No hay retroceso ¿Quién es ese De no hay retroceso? Ese es Rolando Ese es mi hermano Rolando Millonario online Imposible Yo no sé por qué Rolando No viene un sábado Que el sábado Puede entrar y hablar Que venga un sábado Marciano Airdrop Necesito Porque mira cómo es La cosa es simple Si tú quieres un AMA En donde hablemos Solo de tu proyecto No es a Rolando Que le digo A todo el mundo Son cinco mil dólares Puede ser que yo Baje a tres mil dólares Si se negocia Lo bajamos a tres mil dólares Pero si tú quieres Los sábados Cuando se abra La comunidad Tú puedes venir Y tratar de buscar Un puesto Y hablar Y opinar Y tal Marciano Habla de Leo Coin Se colocó Como el top Debajo por Chiva Vamos a ver Acompáñenme A escuchar Esta triste historia Dale Nos vemos el sábado Uh Sábado en la mañana Estábamos en el grupo Estábamos con los De la moneda Astro Growth Entonces Estábamos Viéndolas A la gráfica Mientras Estábamos tradeando Marciano Estábamos haciendo Platica Viste Y fue bien Se hizo bien Pues Yo vendía Vendía arriba Vendía arriba Vendía arriba A comprar abajo Vendía arriba A comprar abajo Y hay uno del grupo Que parece que tuvo Un problema ahí Con 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 la moneda O fue un error Que él cometió Entonces se puso Y quería contactarte Con el soporte De la moneda Y Ni siquiera sabía Si era oficial O no La persona Con la que estaba Hablando Y vino Y le respondió Con otro tipo Y vino Y le dijo Y que Este Ah si Dame la clave O sea La semilla De tu meta Para verificar Que está pasando Y el tonto Le dio la semilla Y el tipo Entró La persona Que se la pidió Entró Y le robó 100 dólares A su meta Y después Salió llorando Y por el grupo Mierda Me robaron Y yo le dije Pero nada más A ti se te ocurre Da la semilla De tu meta Menos mal Que fueron 100 dólares Bueno 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 Historias de la vida real Que le digo Señores Marciano Habla de Leo Con Ya me voy Tenemos Una hora y pico Aquí Esto ha sido todo Señores La pasé súper bien Recuerde que Todo es un proceso Y vamos a seguir Procesando Sorteas Os traigo Otro sorteo Pues va a depender Mucho del día De mañana Que dirá El tío Pau Va a venir un airdrop De OGN Pásenmelo por Twitter Un airdrop De OGN Pásenmelo por Twitter Y nos montamos En ese airdrop Si es gratis Vean acá Gordo Vean acá Gordo Original dollar Governance Program Great news For OGN Holders Over a dozen Exchange Have announced Their support For the upcoming Red The complete These are the supporting Pero como uno hace Para ganarse Para que le depositen Eso Touché Touché One dollar Oh Jeans Marciano Te puedo enseñar A mi bebé Está malita No creo que este Lugar indicado Porque esa ayuda No Marciano Dale un ojo A mi visión Se viene La remontada De luna Y el uete Oji Se ve interesante Pero no No hay tanta comunidad Nos montamos Déjame ver Oji En Exchange Original Coming Lounge Pero donde Como es Yo no se nada De OGN Señores Yo no se nada De OGN Por cada token Que tenga De OGN Le darán Uno De OGB Ah Oh OGN Origin Protocol Debe estar Uy Está en 26 Y esa bajada Que está dando ¿Y de qué es eso? Yo no tengo idea De qué es eso OGN OGN El supuesto millonario Que hace ese spam Es verdad Mira tú no puedes hacer spam Porque eso cae de mal gusto Todo ¿Qué pasa si El millonario está en la victoria Que se deje de cuento que aquí ya no hay bobo Yo no creo que una marciana Te puedo llamar por videollamada Y presentarte a mi bebé y esposa Estoy sin trabajo por el momento Y 20 dólares van a ayudarte Café Toast Toast Coin Bueno señores Origin Protocol Tengo que ver video de esto De lo que va a suceder para entenderlo bien No hay retroceso Bien Lo que pasó con USDT Kiva Nos hackearon Los hackearon Es para Me voy a apurar Para recetas Para recetas Se van algo así Señores yo me voy Ha sido todo Los quiero mucho No me voy Yo me voy Yo me voy ¿Quién es este Jonatriz? ¿Por qué le sale su nombre así? A Jonatriz Jonatriz Ir al canal ¿Quién es este tipo? 81 mil seguidores ¿Quién es este güey? Y es 81 mil seguidores ¿Con cuánto video? Con 12 ¿Quién es Jonatriz? Gente Jonatriz Tengo 17 años Me gustaría subir Y entretener a la gente Jonatriz ¿Tienes 17 años? Él hace videos Como lo que ha visto En el canal De un canal No man Bueno Por lo menos No es el mismo Maverick Con uno de sus canales Extra Jonatriz Jonatriz ¿Este eres tú? Ah sí Parece un Un anime ¿Verdad? Mami no digas eso Sí Con el pelo Morada Sí Pero es yo Se ve bonito Jonatriz Dedícate a crear contenido Jonatriz Está un buen número 81 mil seguidores 81 mil seguidores Es un buen número No está mal Dedícate a crear contenido A trabajar Que tiene mucho futuro Tú estás joven Tienes 10 meses Que no subo un video Ponte a trabajar A subir videos 10 meses Tienen que subir videos Sí Deja de ver Jonatriz Deja de estar Haciéndole caso A Master Maverick Que no te va a ayudar En nada Esa rata Y Ponte a crear contenido Que tú te veas Un tipo joven Un tipo que puede Tener futuro En esto De YouTube Quién sabe Pero no te pongas Hacerle caso A A Master Maverick Brother Yo me tengo que ir Hablamos ahora Jonatriz Ponte a trabajar Oíste Parece un canal comprado No, no Yo creo que no Bueno Tiene 80 mil seguidores Y no tiene un canal Y no tiene un video De 80 mil Está raro Sí, está raro Hay cosas raras Pero bueno Jonatriz Ven un día de esto Para que hablemos Ven un día de esto Para que hablemos Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde Ya ustedes saben Los que quieran Traer su proyecto aquí Podemos venir aquí Hablar sin compromiso Son 5 mil dólares Por venir aquí Esto ha sido todo Por el video Marciano Finanzas Cierra sección